Amigos, espero que estén súper bien y hoy estoy muy muy contenta porque les traigo, a ver, una vaceta que me han pedido demasiado y es porque la han visto, bueno, en Instagram porque yo subí una foto y la han visto en mi canal de vlogs porque casi siempre ceno eso y almuerzo eso. Sí, últimamente es lo que estábamos mostrando y cenando y es una vaceta demasiado fácil, en serio, es más fácil que esperar una mandarina, en serio, más fácil que esperar una mandarina, es extremadamente saludable y muy económica, sí, eso es muy importante, muy económica. Les voy a enseñar a hacer una pasta, ajá, pero saludable. A ti no le gusta comer pasta, yo creo que a todo el mundo le gusta comer, a mí me encanta la pasta. Pero esta pasta es muy saludable y es una pasta de cada cinco, un pochito. Y quiero aclarar que no soy chef, o sea, no, no. Yo simplemente les muestro en este canal las poquitas cositas que sé cocinar, que son bien poquitas, por cierto, y que me gustan, que me funcionan. O simplemente las cosas que aprendí, pues, de mi mamá, que cocina súper rico y a mí, pues, no me sale tan mal, no canto tan mal a ranchera. Y ya tengo un chingo. Últimamente he estado aprendiendo, pues, algo más de cocina, ya sabe, más gourmet, por un canal de un gran amigo que apreció muchísimo. Y la verdad es que es súper talentoso para mí, es el mejor chef de Estados Unidos y es el famoso chef James. Aquí te lo dejo en pantalla su nombre. Y pues les cuento que tiene un canal de YouTube, así que pasen por allí. O sea, en serio, si quieren aprender a cocinar, pero a cocinar bien, de verdad, no es tan ridículo, pasen por su canal porque les va a encantar. Les voy a dejar el link aquí en la cajita de información y a él les va a encantar tenerlas a todas ustedes por allá. Así que, pues, nada, si estás interesada en saber cuál es la receta que te quiero enseñar y que se les va a encantar, pues, quedan los del video. Quédate a ver esto. Quédate a ver esto. Quédate a ver esto. Quédate a ver esto. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado esta receta. En serio, que está de re chupete. Si decides intentar hacerla, por favor, envíganme fotos. En serio que me encanta cuando me envían fotos, no sé, me etiquetan en Instagram y yo, no sé, siento que vale la pena, pues, mostrarles las cositas que se hacer. Porque ustedes las hacen y eso me motiva, pues, a seguir haciendo esto. Así que, pues, nada, les mando muchísimos besitos. Recuerden, pues, mis redes sociales siempre se las tengo aquí en pantalla y en la cajita de información para que me sigan por allí y estén en contacto. Yo las leo a todas y los leo a todos. Trato de responderles a todos. Lo pueden verificar si me escriben porque casi siempre, en serio, les respondo. Recuerden que tengo un canal de vlogs, un canal personal, en donde les muestro, pues, un poquito de mi vida privada, de lo que sí que hago en el día y así. Y en la cajita de información. Te mando muchos besitos. Chao. Nos vemos en el próximo video. Chao.